¡Bienvenido! 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 Es poderoso, es novesoso, es no gratioso, carabalchoso, es monudoso, es maridoso, no hay hermano, de eterno gozo. Música en suelo, un batir, un brazo, un trabajo. Inocable, invulnerable, infractical. ¡Oye, oye! ¡Luces especial! ¡Luces sexual! ¡Vamos, vente. ¡Canta suya! ¡Ya nos ya, pida dura! ¡Aleluya! La fiesta no para, hasta mañana, toda la noche hasta que salen la gala, grita y que esto no pare, todos conmigo, las manos al aire, grite bien duro que siempre la tierra, un gato y un ángel que lo desnuece, dañez del duro, revienta el cielo esta noche y saltamos, a Dios sufrir, todo el universo le está cantando, ¿y nosotros qué? ¡Estamos rindando! ¡Aleluya! Es una familia que pida su pueblo, a tu algodón, alabanza fresca, Dios verdadero, nos vamos a gozar, con Jesús, no la salió, nos recibamos al Espíritu Santo para que este curso se ponga bueno, ¡conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta que amanezca! ¡Gracias, mucho!